Hey guerreros y guerreras, recuerden dejar su épico like, suscribirte al canal y activar esa campanita Y claramente dejar tu comentario, por ejemplo, un like a la madre compañero Useo para 7 personas, uso para Jonathan Gamer Gitti, uso para Lauro Ludueña, uso para Juan Roche, uso para Daniel Eliseo Asimphuildo A la madre, que nombre más raro Usaba para Jovan Usaba para Alexis Usaba para Pixar Woman Usaba para Migueldi98 Usaba para Baldrack Usaba para Isaías el Petiso Usaba para Santicraft 234 Usaba para Carlos Barreto Lucho Y el último saludo es para Roberto Garmar10 Y pues esto ha sido el video de comienzos y compañeras Y comencemos con el video Vale, vale, vale Tengo miedo Muy buenas Guerreros y guerreras, ¿cómo están? El día de hoy es un nuevo video para ganar Compañeros y compañeras Y así comien el título ¿Cómo tener bandas de Naruto? De ninjas de Naruto, ya saben de Naruto El anime de Naruto Compañeros, ¿cómo tener esta banda que tengo aquí puesta? Mirenla acá Donde está puesta mi banda Obviamente, esas son las texturas Que cambian en sí la armadura Y te ponen estas bandasitas Que están bastante luchas Y Naruto, obviamente Compañeros, estas bandas vienen en diferentes colores Pero antes de todo Primero, compañeros y compañeras Pues les invito a suscribirse Al canal de Hickson Que es el canal de Pixi Y también, también, también A que me sigan en Twitch Que de vez en cuando Hago directos muy random Por ahí Por Twixillo Así que ahora sí Comencemos con el video Compañeros y compañeras Vamos ¡Woo! 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 Bueno, bueno, bueno Aquí como pueden ver Aquí tengo la bandita Esta Como pueden ver aquí Aquí tengo la bandita Esta Vienen en diferentes colores Por cierto Que van a ver ahora mismo Los colores que viene Cuántas son Y también que lo que cambia Que aparte eso cambia las armaduras Tengo una armadura completamente puesta Ahora mismo Pero no se nota Ahora Si me quito esto Que es de la armadura Es de hierro Obviamente esta armadura Si me quito esto ¡Pim pam! Ya no está la armadura ¿Ven? Entonces me voy a quitar esta armadura Por acá la pondré Y le voy a usar cada cosa Pues que trae este addon Obviamente Y recuerden que Para nosotros En cada uno de mis videos Tiene que comentar Obviamente En los videos que suba Y así se ha subado En el siguiente video Ahora sí La cosa es la siguiente Tenemos aquí En esta hueá Y vamos acá Aquí tenemos varias cosas Pero bueno Esto no nos interesa Ni tampoco nos interesa esto Aunque sí Está épico Mira la capa O cinturroncito Y eso Pero bueno La cosa es que Está todavía Se ha utilizado Con esto Creo No Todavía se ha utilizado Oh sí Sí Vamos a ver Menos esto Ah sí 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 Está utilizado Hasta ahí A la madre Bueno Bueno Aquí tenemos Las banditas Las bandas Las pondré Así De menor a mayor Obviamente Creo que esto también Es una banda No esto no es una banda Esto Sí es putito Esto sí es putito Ahora sí Ahora sí Aquí tenemos la primera banda Que es la de hierro Como pueden ver Aquí tenemos la de hierro Pim pam Acá tenemos La de oro Acá tenemos La de diamante Y acá La de inframundita Ahí me gusta más En verdad La de Esto La de La de esta hueá La de hierro Aquí tenemos La de oro Y aquí La de diamantito Para mí me gusta mucho más La de hierro Y ahora la inframundita También está muy épica Pero me gusta más La de hierro Porque es más Como a lesión Naruto Como en verdad Eran las bandas Y esas cosas Saben Ahora sí guerreros Pues este sido el video Dice que es un video muy corto Porque solamente Estoy mostrando Banda Las bandas De el narutirio Pero bueno Este es el video de hoy Compañeros Recuerda que para más videos Dejar tu épico like Recuerda que subo videos diarios Y hago directos De vez en cuando Que hoy no hay directos Pero mañana ya creo que mañana Si habrá directo Hoy en directo Porque tengo que descansar un poco Pero igualmente Ya mañana tendrán directillo A lo mejor en el canal Así que guerreros Un día de hierro Por todo Recuerda el tópico like Si queréis que ganar Y compartir Compañeros Obviamente Compañeras Y pues como digo yo Buenas guerreros Y guerreras Hasta luego chivas Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Woo!